Eres mi alegría, mi inspiración, la canción más hermosa que me sale de mi corazón. A continuación, te le daremos las melodías de nuestros amigos, la rondalla Enigma. ¡Escitamos con un grandioso aplauso! 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 ¡Suscríbete! ¡Escitamos con un grandioso aplauso! 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 Y con sus aplausos Mucho más, ¿sale? Entonces vamos a continuar con otra melodía Dejenme chequear cuál sigue A una canción de De la señorita O señora, no sé qué sea Mona Ferti Esto que se titula Mi buen amor ¡Qué bonitos aplausos! Mi buen amor No eres la verdad No hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me pasa con pensar De que ahora sí Todo va a estar bien Hasta cuando Se irás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada? Pues ahora No estaré esperando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada? La última noche Vivo en amor Parece fácil para ti A dejarme para luego Y sin ti Que me quiera Como si nada, nada, nada Yo sin piedad Amén. 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 ¡Gracias! ¡Qué bonitos aplausos! ¡Gracias! Algo me arrasó hacia arriba... Y te dije por ahora que está... Pase com céntara entre tus brazos caí en la trampa. Me casaste al aprendiz de ser todo Y me salí conmigo sobre tus patas Haciéndome tu inter servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que muere aquí en otro mar Cari, 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 cari Corre, cari, cari, cari Y quiero charla, cari Y quiero charla, cari Y quiero charla Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Y quiero charla, cari Yo olvidé 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 Y quiero charla, cari ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad ¡Gracias!